Ya ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves Me ha faltado a lo macho Y de amargo dolor me lo callo El flor que al correr de los años No ha perdido jamás Su termura Yo no he visto brillar Las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo Hoy sonriendo me brindan Sentenciada 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 mi pena de muerte Sentenciada mi pena de muerte Ay te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho Pa' decirte lo mucho que siento Que es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre va escrita Más no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó a este camino Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita normal dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Una tarde noblada y sonría Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hay yo que hacer Rinconcito que en el alma adoro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Y yo riquezas no quiero tener Ay si no he de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión y mi ser Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a la muerte Una espada es que ya no me quieres La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida Si el destino te trajo hasta mi Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas que hoy siguen sangrando Si no quieres volver a quererme Me resigno a mirarte perdida Yo he de ver que a tu pecho sin alma Cuatro espadas le quiten la vida Si el destino te trajo hasta mi Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos No, 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 no